Hola, lo que se va a compartir en este video es la inspiración que surge a través de este vehículo cuerpo-mente, por así decirlo, sabiendo obviamente que lo que va a tener lugar en tu vida es en función al guión que te toque vivir. Sin embargo, por alguna razón, si la vida te tiene escuchando esta información, lo único que te pido es que no tomes nada de lo que aquí se dice como la verdad absoluta. Simplemente si algo resuena contigo, bueno, pues si eliges ponerlo en práctica, que sea tu experiencia la que dé testimonio de la validez de lo que aquí se comparte. Habiendo dicho eso, que te disfrutes este video. Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Recordando. Este lo titulo ¿Cómo se descansa en presencia? Yo sé que he compartido esto en videos anteriores, lo que es descansar en presencia, y la mente tiende a tomarlo como una acción. Entonces, primero empecemos por la pregunta ¿Cómo se descansa en presencia? Esa pregunta, ese cómo, ya automáticamente te tiene identificado con la mente. ¿Tú ves? Y en realidad no hay cómo. Simplemente aquí vamos a exponer el hecho de que eres presencia. Solo que utilizamos ese lenguaje simplemente para retirar la atención del aspecto fenoménico, de los juicios, de las interpretaciones, de los significados, para que te des cuenta que eres presencia. No eres tú como individuo que te das cuenta, pero simplemente es lo que es. Entonces ahora vamos a ponerlo en práctica, en práctica entre comillas. Ahora mismo, si no te identificas con ningún pensamiento, yo no dije que los pensamientos no pueden estar ahí. De hecho, van a estar ahí. Los pensamientos surgen como nubes pasajeras. Las sensaciones también surgen como nubes pasajeras. Las experiencias de este mundo surgen como nubes pasajeras. Sin embargo, tú eres el espacio mismo en el que todo eso aparenta manifestarse, como el cuarto libro de la serie. Soy en lo que todo aparenta aparecer y desaparecer. Entonces, ese espacio no tiene que descansar porque ya es. En otras palabras, ahora mismo tú estás siendo. Tú no puedes no ser. Pero cuando te identificas con un pensamiento, automáticamente te has identificado con la mente. Y ese identificarte con la mente es lo que pasa por alto el hecho de ser, que es lo que está haciendo ahora mismo, eternamente. Cuando estás durmiendo y estás soñando, te habrás dado cuenta que lo único que hay es tú en la cama. Y eso es todo. Eso es la mente simplemente tranquila, sosecada en la cama, durmiendo. En el momento que se proyecta un sueño, tú no te vas de la cama. La mente no se separa de la cama. Simplemente ahora está distraída con el juego de imágenes. Y entonces todo lo que tiene que hacer, tú ves, no tiene que hacer nada, pero es que eso es como las palabras se juegan, es simplemente retirar la atención del sueño. Al retirar la atención del sueño, está obviamente haciéndose consciente de que está en la cama, tú ves. Eso es lo que quiero decir con descansar en presencia. Todas las filosofías nos lo han dicho de una forma a otra. Por ejemplo, si miramos la Biblia, la Biblia te dice, mantente quedo y recuerda que soy Dios. Un curso de milagros te define el perdón de la siguiente manera. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad, ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Ahora, quiero que mires algo muy bonito aquí. Dice, no ofende ningún aspecto de la realidad, ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. La realidad, la verdad, por así decirlo, es simplemente tu estado de presencia ahora mismo. O sea, no como individuo, pero simplemente es. Entonces, te dice claramente que no busca tergiversar eso a raíz de adquirir apariencias que a él le gusten. Bien, que eso sería el equivalente a apariencias que a él le gusten es el sueño. Por eso es que hay una parte del curso que te dice, los sueños que te parecen gratos te retrasarán tanto como aquellos en los que el miedo es evidente. Pues todos los sueños son sueños de miedo no importa en qué forma parezca manifestarse. El miedo se ve adentro o afuera o en ambos sitios, o puede estar oculto tras formas agradables, pero nunca está ausente del sueño, pues el miedo es el elemento básico de todos los sueños. Yo podría sustituir la palabra miedo por ignorancia. Entonces, la ignorancia es el elemento básico de todos los sueños, porque la ignorancia es la creencia de que me separe de la fuente. El Advaita, por ejemplo, te dice que la enseñanza más elevada es el silencio. Tú ves, todas están apuntando en dirección a simplemente descansa, tú ves, mantente, quedo, recuerda que soy Dios. Y eso es todo lo que se tiene que, entre comillas, hacer. No se tiene que hacer nada, pero repito, el juego del lenguaje, porque de esa manera es que puedes hacerte consciente de lo que eres como esencia. Y eso es lo que quiero decir con descansar en presencia. Ahora, para que eso quede establecido, tengo que desear la paz sobre todas las cosas. Por eso es que una de las líneas del curso te dice, tú que piensas que este curso es demasiado difícil de aprender, déjame repetir que para alcanzar una meta tienes que proceder en dirección a ella, no en dirección contraria. ¿Cuál es la meta? La meta es la paz de Dios. No tratar de cambiar un sueño por otro, como te había dicho anteriormente. O sea, que no estás tratando de pergiversar la realidad buscando cosas que tú desees. Simplemente es la paz de todo corazón, la paz de Dios. Que por eso, ahí podemos ir a la lección 185 que te dice, Desear la paz de Dios de todo corazón es renunciar a todos los sueños, pues nadie que diga estas palabras de todo corazón desea ilusiones o busca la manera de obtenerlas. Por lo tanto, la sencillez de lo que estamos compartiendo aquí es que ya tú eres. Tú no puedes no ser. Tú ahora mismo eres la presencia misma, pero no como individuo. No trates de atrapar esto con la mente. Simplemente cuando se retira la atención de todo significado, entonces observas inequívocamente que simplemente eres. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento porque no es conceptual. Es la paz en la que descansas en todo momento. Por eso es que, en estos videos te habrás dado cuenta que la atención nunca se lleva a la forma. No estamos tratando de arreglar cosas ni de cambiar cosas. Simplemente apuntando al espacio, a lo que eres, que es en lo que descansas eternamente, que es tu estado natural, ¿tú ves? Y eso está teniendo lugar ahora mismo. Mientras tú estás escuchando este video, tú estás siendo. Porque tú no puedes no ser. Cuando te identificas con la mente, aparenta que estás siendo un concepto, que en este caso sería un yo separado o individuo, como quieras llamarlo. Y en función a ese concepto surge el resto de todos los conceptos. Soy bueno, soy malo, soy hombre, soy mujer, soy bonito, soy feo, soy exitoso, soy fracasado o fracasada, esté exitosa, dependiendo si estamos hablando de femenino. Pero no importa porque ninguno de los dos tiene nada que ver con la realidad de lo que eres. Entonces, descansando en este espacio, es que ahora puedes vivir esa vida, vives la vida felizmente porque no estás distraído con ninguno de los, con nada de lo que aparenta manifestarse o de lo que aparenta aparecer en el juego de las apariencias. Esa es la invitación que se está haciendo constantemente en estos videos. Nada más. Esa es la simpleza de todo esto. Y cuando la mente saca preguntas, sí, pero ¿cómo funciona en el mundo? O no puedo obtener cosas que me gusten o lo que sea. Todas esas preguntas simplemente son distracciones que sirven para llevar la atención otra vez al individuo. Y lo que se está recordando es que no hay individuo. Y si no hay individuo, ¿qué diferencia hay si hago A o hago B? Si no hay individuo, ¿quién estaría deseando todas esas cosas? Y sin embargo, para ir un poquito más al contexto de esa pregunta, como no eres individuo, eres presencia misma, y esa presencia es la que te vive, es la que te respira, es la que te mueve, pues te encontrarás haciendo cosas en el mundo igual. ¿Tú ves? Entonces, por eso se dice en el Zen, antes de la iluminación carga agua y corta madera. Después de la iluminación carga agua y corta madera. Porque lo que estás reiterando es que lo que sea que tú estabas haciendo, inclusive hasta las cosas que te gustan hacer, no pasa nada, las seguirás haciendo. La diferencia es que se harán con un cambio de mentalidad diferente. No hay apego a nada de eso. No son importantes. Simplemente son ocurrencias dentro del juego de las apariencias que van más en acorde a tu condicionamiento. ¿Tú ves? Sin embargo, cuando más y más te identificas con lo que eres, te sientes pleno. Y si te sientes pleno, muchas de las cosas que hacías tratando de experimentar, o buscar, o alcanzar una plenitud o lo que sea, se caen por su propio peso. Una vez que ya estás en paz y eres feliz, ¿qué necesidad tienes tú de hacer cosas que en un pasado las estabas haciendo porque creías que eso te iba a hacer feliz? Ya eres feliz. Ya ganaste el juego. Final de la historia. ¿Tú ves? Y esto aplica a todo. Si tú estás buscando una relación de pareja porque tú crees que eso te va a dar amor, te va a dar felicidad, te va a dar algo que crees que no tienes, pues si ya lo tienes, ¿qué sentido tiene ir en pos a ello? ¿Tú ves? Eso no implica que no puedas tener una experiencia de relación. La podrías tener igual. La diferencia es que ya da igual porque ya eres feliz. Entonces, si ya eres feliz y antes estabas tratando de hacer mucho dinero porque creías que eso te iba a hacer feliz o te iba a dar algún tipo de autovalía o lo que sea, ya una vez que reconoces el valor intrínseco que es el amor, que es la plenitud de lo que eres y esa felicidad que eres, ¿qué necesidad tienes tú de tratar de hacer más dinero o buscar cómo hacer ese dinero? Si ya sabes que nada de eso, de alguna forma, te define. ¿Tú ves? Y si tú crees que tienes que tratar de buscar un trabajo que te llene o esto, pero si ya tú estás lleno, ¿qué diferencia hay con el trabajo que hagas? ¿Tú ves? Porque ya estás pleno, ya sabes lo que eres. Eso es lo que estamos recordando aquí en todo momento. Y no solo eso, vamos ahora a la otra cara de la moneda. Cuando sabes lo que eres, ya el miedo se erradica porque no hay amenaza. Tú eres eterno. Nada puede tener lugar que amenace lo que tú eres. Sí, aparenta en el juego de las apariencias que un cuerpo puede ser amenazado, pero cuando tú estás descansando en presencia, ya el cuerpo, o sea, lo que tenga lugar con el cuerpo, se cuida como se cuida cualquier cosa porque si te sientes mejor, está muy bien, no pasa nada, pero independientemente de lo que tenga lugar con el cuerpo, no puede afectar lo que eres, entonces ya te da igual, no pasa nada. Es como si estás durmiendo y estás soñando y en el sueño viene una figura y te dice, te voy a quitar la vida. Si tú crees que eres la figura en el sueño, aparenta que te asustas, pero si sabes que eres la mente que está soñando el sueño, te ríes porque lo que tenga lugar en el sueño no puede tener ningún efecto sobre lo que tú eres en esencia. Eso es lo que estamos recordando. Una vez que eso queda establecido, ya lo que tenga lugar en el juego de las apariencias no es distracción y por eso es que vives felizmente. Así que la invitación aquí siempre es descansar en presencia, que es lo que está teniendo lugar ahora mismo y en todo momento, salvo cuando la mente se identifica con algún pensamiento o algún concepto. Así que esto es, esto es, ya es, nada más. Y claro, como estamos tan acostumbrados al condicionamiento de la mente y al sistema de creencias con el que nos hemos identificado, pues aparenta que esto no solo no tiene sentido, sino que aparenta que esto es un camino largo para recorrer y eso no es realidad. Tú no tienes que recorrer ningún camino para llegar a donde estás. Por eso me acuerdo el extracto del curso que te dice estás salvo en tu hogar. Tú ves, solo que soñando con el exilio, pero perfectamente capaz de despertar a tu estado natural. Y la próxima línea te dice eso es lo que deseas. Y aquí volvemos otra vez a si deseas la paz de Dios. Si tú deseas la paz de Dios de todo corazón, eso implica que estás retirando la atención de las ilusiones. Y si retiras la atención de las ilusiones, ya estás descansando en la paz de Dios porque no estás identificado con la mente, no estás identificado con los conceptos. Y como eso se hace consciente de que eres la vida misma, también puedes hacerte consciente de que la vida te está moviendo y si decisiones se tienen que tomar, se tomarán y si preferencias están ahí, se verán. pero se ven como parte de un ocurrir que no tiene nada que ver contigo como esencia porque eres el ser, eres eso que las palabras no pueden describir. Y eso es lo que estamos recordando siempre. Esas palabras no pueden describir tu naturaleza que se le ha tratado de ticar de muchas maneras amor, esencia, unicidad, Dios, totalidad. Pero ¿qué diferencia hay? No nos enganchemos con las palabras. Simplemente eres final de la historia. Y bueno, pues esta fue la inspiración que surgió a través de este aparente organismo cuerpo-mente, cuerpo-individuo, como quieras llamarlo, es irrelevante. Lo importante es que ahora mismo eres lo que has estado toda tu vida buscando cuando te has creído que eres otra cosa. Y bueno, pues ahora me despido recordando que la paz sea poder de la mente para que el amor se haga evidente. Amén.